A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, bienvenido. Bacamundas. Bacamundas. It's your boy, Chris Pink en la casa, que es lo que el Talking Fried Chicken. Ya ustedes saben que es lo que es, el negro que te lo hace lo puro, el duro de lo duro, el fuerte de lo fuerte, el que se acostó con tu tía. Ey, que yay. Your uncle. Negro, estamos entre mil. Estamos entre mil. Aplausos lo que estamos entre mil. Aplausos lo que estamos entre mil suscriptores. Gracias a ustedes por el ser parte de este canal. Pero hoy le traemos a Ciencio de los Premios Juventud. Ajá. Dama dice eso, ¿no? Dice cuál es la canción. Vamos a ver cuál es la canción. No sabemos. Nos la enviaron. Nosotros reaccionamos. Pero no se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like, no se olviden de darle a la campanita y no se olviden compartir. Aquí viene Ciencio de la presentación en Premio Lo Nuestro 2020. Y este es el canal de... Vamos a ver quién es el canal. Te hablo. Lo vemos ahorita. Lo vemos ahorita. Lo vemos ahorita. Lo vemos ahorita. How's it? Dí que, güey, cuando tú vas a cogerlo... Cuando tú estás con el Street Fighter. ¿Con quién vamos a pelear? Vamos a pelear. Yo voy a pelear con Eric Bryant, saquito Colón. Yo voy con Rachel. Yo voy con Rachel. Yo voy con Rachel Live. ¡Ready! Oh, mira, hay me entro. Ahora es late. Oh! Niggas, ¿doen jabbe walkies on me? Mmm! Hey, hey. Buena manera de comenzar. este esta presentación en primos lo nuestro mario jump is perfect that mario jump is perfect mhm milkos mhm bailando de mones enigrosa signa o pegado el turismo yo quiero pero para preguntarme cuando en el 2020 fue que sucedió esto seguro tuvo que ser enero enero porque hay pila de gente aquí dice febrero 20 porque todavía estábamos yo estaba viniendo de las vegas todavía estábamos me gusta el efecto que pusieron ahí como de los cantos que tu puedes coger el jugador como que tu quieres jugar me gustó 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 yo de no bump into each other this nigga this and bullshit la transición esa gente tan clean 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 perfectivities is gore Richard take over oye Richard in the back he just bugging Richard in the back oigan whoosh Richard in the back mira mira emani lo voy a decir porque no quiero que pase richard le duro no quiero que pase en verdad no quiero que pase lo que yo voy a decir sí en sí o manuel turizo manuel turizo pega pega pero si no te quiero que nosotros pero si usted quiere que no te reaccionemos a un vídeo específico lo único que tiene que hacer es ir a la descripción ir a nuestros instagram enviarnos un link del vídeo que quiere que nosotros reaccionemos el de este canal es al oscuro te ve asegúrate de darle falo asegúrate de suscribirte asegúrate de darle like share la campanita y más importante cuando lleguemos a mil followers en instagram vamos a regalar 50 dólares no es el instagram de nosotros el del show si aseguro que el hecho pero esto es al oscuro te ve y y y y y y y